Música Unidos en oración Hoy es Jueves Santo El día de la última cena Esta mañana Jesús envió a Pedro y a Juan que se adelantaran para preparar la cena en Jerusalén Le dio las instrucciones debidas paso por paso tal y como él quería que esta cena se llevara a cabo Esta cena que fue compartida con Jesús en el aposento alto en un lugar a escondidas porque Jesús sabía que le quedaban minutos antes de ser arrestado A la tarde llegaron al cenáculo Allí Jesús lavó los pies uno por uno Luego, sentados a la mesa celebró la primera última cena lo cual se puede decir que es prácticamente la primera misa si le quieres llamar así Jesús les da a comer su cuerpo y su sangre y les ordena que hagan lo mismo entre ellos que cada vez que se reúnan hagan eso en memoria suya En el medio de la cena Jesús se da cuenta de que aquel que lo iba a entregar estaba con él y le dice a sus discípulos que uno de ellos lo va a traicionar Es entonces que Judas sale del aposento alto para entregarlo Jesús se despidió de su madre y se fue al huerto de los olivos Allí sudó sangre viendo lo que le esperaba Los discípulos se durmieron Llegó Judas con todo lo de la sinagoga y le da un beso El beso de traición Entonces le recogieron a Jesús Lo llevaron preso y todos los apóstoles huyeron Lo llevaron al palacio de Caifás al sumo sacerdote Lo interrogaron durante toda la noche Jesús no puede dormir Mañana es el día final en la vida de Jesús Oremos Señor Ayúdame a ser fiel a ti Ayúdame no a traicionarte como lo hizo Judas ni a negarte como lo hizo Pedro ni a huir como lo hicieron todos Ayúdame a estar contigo siempre Amén Cuando toda gota de esperanza se termine y te sientas solo y triste sin fuerzas para continuar Cuando miras al cielo buscando un alivio A tu soledad Mi enfermedad No sabes qué hacer Pero en esos momentos Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Ya no hay por qué llorar Solo repite esta canción Música Música Pero en esos momentos Levanta tus manos al cielo Ya no hay por qué llorar Solo repite esta canción Nada te turbe Nada te espalda